Oremos, mi Dios y mi Señor, la divina presencia que me acompaña. Llega la noche a este día tan hermoso que me has regalado, y ante tu presencia tengo plenitud de gozo y alegría en mi alma. Me regocijo al saberte aquí conmigo, bajo tu protección, en tu compañía, sabiendo que mañana estaré seguro porque tú no me desamparas. Me dispongo a descansar mi cuerpo y a tener un sueño reparador porque sé que tú estás conmigo, que puedo dormir tranquilo, que tu mano me lleva contigo y sé que obrarás e intervendrás en cada una de las situaciones que se me presente mañana. Amado Señor, en tu corazón coloco a todos los seres que amo. Gracias por tu inmenso amor. Gracias por toda mi familia, esa familia que escogiste para mí. Gracias Señor por mi fe, por mi Madre Santísima la Virgen María, por tu inmenso amor, por esa satisfacción de saberte mi amigo, mi todo que me sostiene, que me ayuda, que me acompaña. Mi mente y mi corazón estarán ocupados con una constante alabanza para ti, mi amado Señor. Tú que me das a manos llenas, que sin ti ni siquiera yo logro merecerlo. Eres mi Dios, todo poderoso, todo amoroso, único, irrepetible, para quien no hay nada imposible. Enséñanos Señor una vez más el poder de tu infinito amor, de tu inmensa misericordia. Me entrego a ti Señor y te pido que te quedes conmigo porque te necesito. Te necesito y te amo. Amén.